En vísperas del ejercicio electoral extraordinario del próximo 6 de diciembre, la Confederación Patronal de la República Mexicana en Aguascalientes y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentado Local anunciaron su campaña de promoción al voto para las próximas elecciones extraordinarias. En la parte de conciencia, explicándole que es sencillo hacerlo y de las consecuencias que tiene el no hacerlo. Pueden ver ahí en la pantalla, por ejemplo, imágenes como la de si no votas no te quejes. Yo creo que todos los mexicanos somos los clásicos que nos quejamos todo el tiempo del gobierno que tenemos, pero cuando nos toca participar como ciudadanos no lo hacemos. Nos falta el logotipo de Canirá, que es un error aquí del equipo de diseños, una disculpa. Sala a votar, por quien quieras, pero vota. Son imágenes sin color, son imágenes en blanco y negro. El presidente de Coparmex, Aguascalientes, Francisco Javier Luis López, también señaló la importancia de que el sector privado se involucre en los comisos electorales, pues el ausentismo es un obstáculo para la democracia. Como saben, los empresarios no podemos ser ajenos a lo que sucede en el país, no podemos ser ajenos a que las circunstancias en las que nosotros desarrollamos nuestras empresas pues serán siempre mejores mientras más democráticas sean, mientras más la economía libre de mercado se ejerza. En otras palabras, como vulgarmente se dice, la política es demasiado importante para dejarla en manos de políticos. Por su parte, Santiago Muñoz Romo, titular de la Canirac, en la entidad, explicó que hasta el momento son 22 restauranteros que tendrán promociones el próximo domingo, tales como descuentos o cortesías a todas aquellas personas que comprueben que ya realizaron su sufragio. Pues mandamos la convocatoria a todos los que son afiliados y no afiliados de la Cámara para poder dar un incentivo a la gente que llegue y que pueda mostrar su dedo que esté manchado con el tema de la votación. Tenemos restaurantes que dan desde un 10%, una copa de vino, tendríamos que checar el tema de la ley seca, a partir de qué hora se puede ofrecer este beneficio. Y bueno, pues es diferente, ¿no? Desde postre gratis, entrada gratis, 10% de descuento, una copa de vino. El chiste es que la gente no lo haga por el hecho de, pues voy a ir a votar y voy a poder tener un 10% en tal restaurante. El chiste es que vean que la votación, pues es un resultado a futuro. Cabe señalar que ya se pueden observar en diversas redes sociales de restaurantes imágenes alusivas a participar en el próximo ejercicio electoral. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Mi Ciudad, Adrián Martínez.